Fabián Vargas defendió las palabras de Dúdame dirigidas a Vélez Mensaje y chompas que salvo la edad del Deporteo Cali a Luila Hola, sean bienvenidos a este Deporteo Cali News Bueno gente, empezamos con la noticia Si Fabián Vargas defendió a Dúdame en Vélez Dúdame en Vélez Le ha hecho mucho daño a las futbolistas Todavía hay secuelas por el comentario que dijo Rafael Dúdame Del Deporteo Cali De la eliminación a manos del Atlético Nacional en Copa de Tras El polémico arbitraje es de directo de venezolano También criticó los comentarios de la prensa Enche de que sale la misma empresa del equipo Quien está siendo beneficiado Entonces tiene que decir tu comentario Que la jugada queda a interpretación No, las manos no se interpretan Aumentan o no aumentan el volumen de juego Y aquí claramente están aumentando el volumen de juego Ya después dijo que no generalizó Todas las futbolistas tienen mi cariño, admiración y respeto Solo que no se den objetividad Y además, yo en ningún momento me analizé Fíjate que su comentario era para Carlos Antonio Vélez Quien durante todo ese tiempo Ha arremetido contra su trabajo en el equipo azucarero Ante eso, uno de los que defendió lo dicho Dúdame Fue Fabián Vargas Es jugar futbolista y ahora penaliza Ni espían y embarca la correa Que este martes habló en las parazona libre Por tipos como Carlos Antonio Vélez Aguanté 20 años a que mi familia dijera cosas Que pitaron las paredes Que mis primos se fueran a golpes Por cosas que decían en la radio Entonces por un periodista no se podía aguantar la crítica Y luego Que no me meten en la polémica Rafael Dúdame Porque está defendiendo los colores de la institución A la cual pertenece Y yo entiendo Muy clarito que iba dirigido el mensaje A Carlos Antonio Vélez Que le ha hecho mucho daño al futbolista Con sus mensajes Aquí podemos ver su tuit Que dijo Hashtag Sonalibre de humo No me meten en la polémica De Rafael Dúdame Que está defendiendo los colores de la institución A la cual pertenece Y yo entiendo muy clarito Que iba dirigido el mensaje Arroa VerdeFootball Que le ha hecho daño a futbolistas Con sus mensajes Arroa Fabián Vargas Y bueno gente Fabián Vargas Sigue apoyando Rotundamente A Rafael Dúdame Porque dicen Uno puede criticar Pero no les gusta que los critiquen En lugar de que los mensajes Siempre han ido a Le ha criticado mucho a Vélez Solo falta ver cuando Vélez Le hable a Fabián Vargas Hay que ver Cómo se terminó su pleito Pero Ya esto hay que pasar página nuevo Y pues Hay que verse al mañana No quedarse En lo que Rafael Dúdame Dio hace varias semanas Pues sobre lo de las manos Y la polémica De lo que dicen unos Y los que dicen otros Pero Fabián Vargas Sigue poniendo Está al lado de Mel Y no de Pacho Vélez Porque dice que Sabemos criticar Pero no nos gusta Que nos critiquen Bueno gente Para ser ratici En mensaje John Vásquez Trae la golida Del Deportivo Cali Deportivo Cali Volvió en parte En el que John Vásquez Protagonó en su momento De tensión Mostrando su molestia Con Ángelo Rodríguez Al cierre del primer tiempo Y así estuvo Durante varios minutos Pasó un contragolpe En el que el Deportivo Cali Pusca un penal Y está en el marcador Ángelo Rodríguez Atacó junto a John Vásquez Y en el momento definido Volvió intentar Marcar delante De habilitar a su compañero Por eso Las molestias del Cartagenero Eso nos discutió Durante algunos segundos Y fueron varios Dos compañeros Que intentaron Calmarlos Incluso El detero fue El Deportivo Cali Con el inicio El segundo tiempo Terminó saliendo Con los 65 minutos Para el paso A Jalón Preciado La actitud que tuvo Le ocasionó Algunas críticas Incluso El periodista En redes sociales Fue algo Que no pasó A mayores Y que solo quedó Como anécdota Del juego Luego de eso En la cuenta Instagram De John Vásquez Se publicó un mensaje Eso es Que suele compartir Mensajes bíblicos En este caso Eligió Y Galatas 1-10 Allí dice No es para agradar al mundo Bien para agradar a Dios Y lo compite Con palabras suyas Más fuerte Que esto tendrá que ver Con lo sucedido Con Angelo Rodríguez Solamente Él lo sabe No se trata De una mención A quien tiene Su interpretación De lo sucedido Con John Vásquez Se parte del grupo El Deportivo Cali Que compite Para llegar A Cuadrón Con la suma 16 presencias Y un par de Golemia Petplay De este actual Semestre Pues bueno gente Con esto podemos confirmar Yo sé que es un equipo Pues aceptable De golearlos Pero digamos Yo como jugador Yo no me importaría Quien marca Si yo no marco Pues bueno Mi equipo marco Y ganamos Ah si me sobra Pero si a mí Bueno si queda uno Y yo hago un gol No da la posibilidad Hacer uno Hacer uno Hacer uno Hacer uno Hacer uno Pues si No me enojaría Y le digo Bien Lo intentó Vaya siempre sería como No cuando Yo quiero marcar Cuando se hace una goleada No Yo quiero si puedo marcar Si la situación me da Si no Ayudaré al equipo Porque si lo veo mal Eso de Angelo Y John Vásquez Entonces que es Willow Y que puede ser descendido Es que le metió La fan de meter más goles Si yo sé que para el promedio Para No para clasificaciones O goles Pero bueno Cada quien llegar a su momento Marcará goles Así como pasaron Si quieres de no marcar Angelo Como John Vásquez Pues pueden que lleguen Y marquen Trata de tener un Un buen equipo Porque se vienen cosas Definitivas Y si en los próximos cuadrangulares Así que pues No hay que estar todos divididos Sino hay que estar todos unidos Porque como les digo Se vienen los cuadrangulares finales Y el Cali Tiene estar ahí presente Y bueno Con eso Pues Castimosamente Y vamos al final de la noticia No olvides de ponerle like Comentar suscripciones Y que me tome redes sociales Como siempre Ojo y te lo apartamos En la sección de este video Te lo dejo No olvides darle a la campanita Para que yo te notifique Cuando yo esté subiendo Un video nuevo Yo me despido Por el día de hoy Nos encontramos En una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!